Al entrar esta semana, Daddy Yankee dijo, bueno, lanzó su esposa, Miredis, en su cuenta de Instagram. Lanzó un video de Daddy Yankee y Pina Records también lo subió diciendo que venía la tiradera más grande del género. Le anunció para este viernes. Cuando vi eso, está en mi canal de YouTube. Qué bueno que YouTube graba todo porque ahí usted visualiza quién miente. No les decía a mi público de mi aplicación también, de Brea Frank App, que usted la pueda descargar en su iPhone y su Android. Es gratis. Brea Frank, escríbalo en el App Store y en el Google Play. Música sin Internet. Descárguela y luego me dice su opinión. Brea Frank. Les decía que no existe, todos los seres humanos ante Dios somos iguales, pero ante la sociedad, Daddy Yankee es un ser superior. Es mentira, L. Es un ser superior. No hay un exponente que él le tenga que tirar, él, de primera instancia, ahora mismo, en la música, en la música en español. Entonces, él preparó la tiradera y, señoras y señores, la tiradera de Daddy Yankee, yo quiero que usted escuche esta tiradera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucha gente comenzó a especular que le iba a tirar a Bicosí, pero ustedes están locos. ¿Ustedes creen que Puerto Rico es igual que aquí, que no respetan a los artistas? ¿Ustedes creen que Puerto Rico es igual que aquí, que los artistas de aquí son irrespetuosos en su mayoría y no respetan trayectoria? ¿RD es el único país que no respeta trayectoria? Por lo menos en la música urbana, a Johnny Ventura le respetan su trayectoria. O sea, tú traes al gran, tú has escuchado a una gente, dice, hablando mal del gran combo, dice, 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 no, no. Pero tú eres loco. Eso es acá, que sale un artista nuevo y ya le quiere tirar a un artista establecido, loco viejo. Usted tiene dos días tirando música. Usted ha cogido lucha en esto, para usted estar hablando disparate y creerse la película porque se está echando dos pesos. Irrespetuoso. Pero no es el tema. Hoy he venido en son de paz y no quiero entrar en esos debates que me sacan de control porque no es mi estilo. Lo que fomento es la paz del planeta. El jefe, Dari Yankee, preparó una tiraera. Se la voy a colocar en este momento en Mortal 104.9 en exclusiva, como todo lo de acá. Se llama Yo contra ti. La peor tiraera de su carrera, la tiraera más dura de toda su carrera contra un enemigo temido por todos. Señoras y señores, damas y caballeros, Dari Yankee puso fin a la incertidumbre que había generado temprano en esta semana al publicar anoche, en la madrugada. Ahora, Yo contra ti junto a la orquesta sinfónica de Puerto Rico es contra el enemigo que todos tenemos de manera directa o indirectamente en común. Mi misión es tirarle al cáncer para que de esa manera darle fuerzas a todas las guerreras que están en campo de batalla, a las pacientes. No hay palabras para describir el grado de respeto y admiración que le tengo, bueno, a las pacientes que lo acompañaron. Aquí está, la tiraera más dura de Dari Yankee, Yo contra ti, junto a la sinfónica de Puerto Rico. Crédito para Shadow Blow que hizo eso en el aniversario telemicro.